con la manguerita ya ahorita veanle armando no se quede hoy si ya hoy si hoy si ay cuela ay que lindo y mirar al chaparro ya viendo mira a mi también me da eso como no tiene no lo baja ay que lindo bajame choco ya activa de hocico tan bonita porque te bajó porque te bajó si cabal porque dijo que pasó pero eso no se va a escuchar 1,2,1,2 vaya la fantasía de gratis, de gratis ah si peligroso un levantón caen todos y a donde desde donde vamos a empezar o como vamos a hacer aquí bueno bueno disfrutela el trabajo del malo esperate 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 todo depende de lo que diga don john y aquí como la vamos a ver sandía 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 como la vamos a hacer aquí don johnny avisamos con esto don johnny o no algún plan o algo no se alguna idea no se digo yo yo ahorita quiero trabajar yo también la encontré la encontré corecito tengas cuidado corecito tengas cuidado ahora no voy a agarrar la de la deis en vez de agarrar la sandía entonces yo la agarré cuando estábamos cargando me confundí traiga la sandía para acá guarde chiqui ay no qué rico voy a agarrar la sandía ya estoy tomando corecito ah pues si está ah pues si está bien enamorada que no tiene odio ser sapado el sapo otra vez de la deis volvimos al amor de antes al amor de antes al amor que florecía eso no lo creo vaya don johnny tiene algún plan plan a plan b plan c plan b plan b explicar porque estamos aquí ok excelente yo lo explico explique vaya estamos aquí por una razón cual primero porque dios lo permitió ajá excelente excelente bien 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 si si está bien porque ay son como 600 sandías tú casaste en una piedra ay mi amor vaya te dijo mi amor diablo pero es así como cuando cuando te dicen ay si 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 ya sabe ya 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 cuando te dicen pregunta y que no va a venir a su historia ay ya no los otros no dijeron que no ahhh yo le pregunto este porque supuestamente el muchacho el gordito que nos estaba ajá el si quería venir pero dijeron que no no le dieron permiso ay entonces tenemos dos misiones ajá cuáles hay 600 sandías prácticamente me dijeron a mi ajá prácticamente aproximadamente y las vamos a regalar ajá y la otra es matar el otro pájaro cual pájaro que vamos a revisar las casas a ver si vendieron la lámina o no ooooh si la utilizaron o no ajá si la utilizaron si nadie me dio sandía a mi va esta buena esta buena a mi si me vas a dar me la vas a dar completa ahhh la sangre el amor el amor que florece entre ustedes dos a mi no me gusta que me den amor a media hola no no tiene odio no tiene odio y así que por eso ok ajá bien pero está bien ajá no empezó desde el principio ajá cual era es que como de la mitad nada como es tradición en el 4k ajá o los bichos 4k ajá y 4k ajá los bichos siempre plantan o hacen una producción de sandía que esta vez no lo hicieron porque son los trabajadores y por eso están muy bien buenos ajá nosotros lo fuimos una vez a ver si ya estaban listas y no estaban listas y no estaban listas ajá y comimos pero no estaban entonces esta vez para aprovechar los dos pájaros por un tiro ajá el 4k se va a encargar como ya es tradición ajá de que todos los años hacemos una plantación de sandías yes y la producción la regalamos a gente necesitada ajá ajá entonces esta vez toca a los almendros ajá otras veces hemos ido a todas las colonias de allí cerca de la la más cercana de la casa de la casa acaban pero pues iba a que logre también otra gente sí exacto así que esta sandía nosotros pudiéramos vender perfectamente porque buena sandía y buena calidad esta dulce hay algunas que crecieron y todavía falta otro la larga falta falta la larga ajá de esa entonces ajá venimos a los almendros ajá por esa razón vamos a aprovechar de ver también una vez la diferencia de las casas que antes eran de cómo estaban aún antes y ahora aún después que vamos a dar inicio depende depende del tamaño de la sandía si está muy grande le damos solo una y está mediana 2 3 o 4 porque no es tanta gente aquí la verdad no son tantas familias así que la misión y la ley de que aproximadamente son como 600 sandías ajá 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 que estaban poniendo ahí los postes estaban diciendo ajá es porque ella está uno aunque siempre no tratan mal pero ajá pero como dijo la nagelli no hay que pagar con la misma mano no hay que hacer igual a ella a mi camarón me trata mal y yo no le pago por a mi mamá 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 ajá a mi mamá hasta la pobre se le saca en el pelin éo fue eso para que vos te confundieras y acabarte, entonces la hija de la pati llegó a hacer ejercicio y entonces le dijo vaya Nayeli ponelo pues para que hagas conmigo, hacer la tuya niña le dijo vos dejame que yo haga lo mío fue así, le dijo que Nayeli no quiere hacer esto, algo así, entonces vine yo y le dije que ajá esa palabra porque obviamente es como camarón pues, o sea él no se enfoca en el ejercicio de él, vaya, o sea si yo hago ejercicio no, yo soy la que no va a rebanar o la que no le va a hacer efectos yo no lo entendí porque anteriormente cuando iba retrocediendo don Johnny dijo uy hoy no hay que confiarse a la Johanna dijo cuando iba retrocediendo el carro ahhh la acabada de la gorda otra cosa donde esta? donde esta? venga Johanna venite ya teniamos algo ay yo por que dijiste y fue lo primero que vamos a venir a hacer y otra conversación metimos venga Johanna es cierto resulta de que ahora la Johanna ¿Han visto los sapos que uno encuentra aplastados? si apachados disecados 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 no 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 el sapo el sapo ok el sapo el sapo fue aplastado en la calle sí el muchacho así generosamente dándole sandía a los policías exacto porque nos protege y se le ocurre a la Johanna arrancar el camión y el pobre así va de un brazo sí, peligroso y la sandía en la otra mano si es que la estaban pasando en ese momento cuando luego fue un error mío es que yo estaba viendo por el retrovisor y yo me fijé que así se había montado entonces fue donde el retrovisor el que está aquí a día y como venían todas las patas ahí yo no me fijé si él se había montado más que venía el diablo ahí ahora voy yo la niña si no la vamos a perdonar pero tuvo dos errores espérese que yo y la le sabemos otro vaya sí, sí, sí pero espérese ella a mí varias veces me ha dicho que a ella le gusta aplazar sapos y que ni importa como sap pero que los gusta pero no lo he dicho así no, no lo he dicho así no, no lo he dicho así ¿cuáles sapos? cabal no, tampoco dijo aquel día a mí me gusta echarme los sapos dijo pero no dice cuáles y dice que y se confundieron y que le gusta y que le gusta que le salga una lechita blanca dice al sap por ahí le gusta jugarlo pero ya veo que la gorda le va a estar yendo mal dos veces para que el día también con la de la moto con chocoyo también con rum le dio de retro y es cierto hasta que sale un aladino blanco así como el short tuyo ah con el barril estaba jugando ah con el barril fk y todos cometemos a mí me llegan no hay que aceptar los errores Ah, ¿por qué íbamos saliendo de la sede? No escucho el carro, cámara, puro Lulo, y hasta ella misma lo dijo, parezco Lulo, porque solo en primera, y nunca usaba la sede. En primera venía, cámara, en primera venía, en primera venía, en primera, no me acuerdo. No, todo saliendo de la sede, ya lo dijo, parezco Lulo, ando mal, digo, es que mirada las llantas esas estaban así, de gruesas de nodo, es que se barren, se barren, se barren así. Ahí se barren ahorita, déjate acabar, no te quiero acabar, no, son afirmaciones que son buenas, entonces yo no lo vuelvo a hacer. Sí, las vamos a meter, la tercera copa de ahí, ve, dale lo que uno te dice, pero uno le dice esto y no le gusta, ya la vamos a dejar subir a la camina, mejor dicho. No, pero eso está bien, porque si tenés un error y no lo estás haciendo bien, está bien que te lo diga. No, pero ella se puso en mente, igual que dice, hey, por qué lo digo. Sí, porque como a veces otras personas sí captan los errores de afuera, de afuera. Uno que va ahí. No lo pega adentro.